Aunque sople el viento Aunque sople el viento Aunque sople el viento El verde de la esperanza Flores en el final del río Para para arriba mi gente bonita Desde ese barrio te canto Como el río que en su vuelo Va brindando a la mañana Pedacito de arcoiris Reluciente de guircaldas Voy cantando mi tonada Entre surcos y guitarras, entre pinares y ríos La canción de la esperanza Aunque sople el viento, aunque hambre de frío El verde de la esperanza florece en el final de río Aunque sople el viento, aunque hambre de frío El verde de la esperanza florece en el final de río Un guajiro navegaba, un millón de estrellas altas Esparciendo bendiciones entre vegas que lo amaban Yo bebo tu melodía, un bolo de todas las almas Y rimó de tus paisajes de tabaco y de palmas Aunque sople el viento, aunque hambre de frío El verde de la esperanza florece en el final de río Aunque sople el viento, aunque hambre de frío El verde de la esperanza florece en el final de río Oye, si no pregúntale a un viento, aunque hambre de frío El verde de la esperanza florece en el final de río Oye, si no pregúntale a un viento, aunque hambre de frío Oye, si no pregúntale a un viento, aunque hambre de frío Entre ríos y pinares mi tierra florece Entre ríos y pinares mi tierra florece Oye, ¿y cómo no voy a querer te ganar? Entre ríos y pinares mi tierra florece Pasándole la mano el tabaco crece Entre ríos y pinares mi tierra florece Entre ríos y pinares mi tierra florece Entre ríos y pinares mi tierra florece Aunque el corazón no tenga remedio mujer Entre ríos y pinares mi tierra florece Entre ríos y pinares mi tierra florece Entre ríos y pinares mi tierra florece Oye, ya me voy, que casi amanece Entre ríos y pinares mi tierra florece